Enhorabuena Una foto antes de morir Estamos Con este nuevo estreno Que es a partir del jueves Es una película de terror Creo que aquí en Bolivia Las películas de terror Tienen mucha acogida Es una película que trata Sobre un grupo de jóvenes Que está viajando En la carretera Tienen un accidente Acaban en una cabaña en el bosque Y encuentran un elemento Bastante raro para encontrar ahí Que es una cámara fotográfica Ahí se dan cuenta que Era una cámara de fotos instantáneas Y ahí aparecía la foto de su accidente Entonces ahí se desata Toda una trama Bastante interesante Y bueno, es suspenso y terror La película Es una película para 14 años Para arriba Y bueno, va a estar disponible A partir de este jueves En todos los cines a nivel nacional Oye, perfecto Ahí estamos viendo un poco de la película Entonces para mayores de 14 años En todos los cines Para que la gente pueda disfrutar A partir de este jueves Suspenso, terror Exacto Suspenso, terror Una mezcla, ¿no? Sí, es una mezcla interesante Creo que Igual algunas Las películas de hoy en día Hasta las de acción Tienen un poquito de suspenso No solo acción, ¿no? Se está empezando a mezclar Y la verdad Y la verdad Nos está yendo bien Creo que Es una gran apuesta Que estamos haciendo Con District Films Y esperamos que Todo nuestro público Las disfruten Todos los cines A nivel nacional Que ya está en cartelera En todas las páginas web De los cines Ya Y pueden empezar a hacer La compra de las entradas Perfecto, ahí está Podemos visitar la página Para que puedan entrar Reservar sus entradas Para que puedan ver esta película Desde este jueves Aprovechemos el fin de semana Que está tan cerca Para poder ir con esa persona especial Y abrazarla Al momento del miedo Y decir Tranquila, yo te voy a cuidar No pasa nada Claro Esa es tu técnica La psicológica, brother ¿Ves? Velas de terror, nada más Obvio, solo de terror Yo tengo miedo Pero necesito hacerme al macho ¿Me entiendes? Perfecto, entonces Ya lo saben Está buenísimo Váyanse al cine A disfrutar de esta súper Mega película Brother, muchísimas gracias Cuando quieras Esta es tu casa Muchas gracias Y bueno Volveré Una foto antes de Mori Continuamos Enhorabuena